Un poco más y me asuma el hueso. ¿Y usted? ¿A dónde va? A vender mis tapices. ¿Ahora? Sí, ahora pues. ¿No me va a dejar aquí solo? Sí, no veo a nadie más en la casa. Pero yo mientras tanto, ¿qué hago? Espera que vuelva a los bancos. ¿Vende eso en los bancos? Sí, en todos ellos. Soy tremendamente importante allá. En verdad, todos esperan con ansias que llegue con mi mercadería. Diría que literalmente me la arrebatan de las manos. Sobre todo, los hombres. Los jóvenes son los más ansiosos. Me esperan en los pasillos de arriba y me arrinconan contra los baños. ¿Y ahí qué hacen? ¿Negocian? ¿Negocian? No. Usted no podría imaginárselo. Me arrinconan. Me levantan mis polleras y morguetean todo el cuerpo. Y al final, cuando ya está todo consumado, me tienden en el ciclo. Y tratan de violarme. ¡Entre todos! Puta que le pone usted, ¿ah? ¿Qué le pasa? ¿No me cree? No, güey. ¿Cómo voy a creerle? Si fuera así, usted llamaría a los papos. Pero dejaría de vender mis tapices. Oiga, señora. Y yo en tanto, ¿qué hago? Puede venir su hermana. Y si me encuentra con esto puesto, va a quedar en la escoba. No sé qué haría un ratito más hasta que vuelva. Para que le explique quién soy yo. ¿Y qué hago aquí? Mi hermana no es tonta. Y va a entender. Toma. Hago un poco de aseo que mucha falta hace después de este desorden que dejo con sus cosas. Y tenga mucho cuidado de no romper nada. Yo nunca rompo nada, señora. Bueno, eso veremos. Oiga, ¿cómo voy a romper nada cuando ya está todo roto? ¿Cómo voy a hacer el aseo con esto? Una persona que en verdad quiere hacer las cosas, siempre va a llevar el modo. Y que sea prolijo el aseo que haga, nada de barrer bajo las alfombras. ¿Qué alfombra? Si aquí no hay alfombra. Aquí solo hay esos trapos. Oiga, joven, dígame. ¿Usted va a querer o no esa recomendación para ese amigo suyo? Pascual Valdiuno no es amigo mío. Ah, no. Pero yo entendí que lo era. ¿Para qué andé inventando cosas? Yo no le dije que era amigo mío. Yo le dije que era amigo de mi padre. ¿Y dónde le dijo que vivía? ¿Cómo le voy a decir dónde si yo mismo le conté que nunca voy con él, que siempre se me escapa? No entiendo nada de lo que me está diciendo, joven. Si usted no sabe dónde vive, ¿cómo le va a entregar esa recomendación? Pero señora, yo le conté que don Pascual siempre se me anda escapando, que la última vez andaba en la feria de animales y que me fui para allá corriendo. ¿Y qué pasó? Que me descresté contra un camión, pues señora, y que después me llevaron a la posta para hacerme una cura. Y que cuando me dieron de alta, partí corriendo donde me dijeron que andaba. Pero ya se había ido. ¿No se acuerda que le conté? Bueno, bueno, mire. No puedo estar oyéndole sus cuentos toda la mañana. Me tengo que ir. Pero señor, pero es que mire señora, por favor. Ya le dije. Mi hermana ya está por llegar. Hále el aseo. Su hermana me va a culpar a mí cuando me vea con este escobillo todo roto. Oiga, mi hermana no es la que manda en esta casa. La que manda soy yo. Su hermana no es la que manda en esta casa. ¡Arriba el asuano! ¿Qué está haciendo en mi casa? ¡Sofederasta! Yo. Yo. ¡Salga! ¡Salga de inmediato mi paro! No, mire señorita, yo no soy un ladrón. Yo estoy aquí porque... ¡Uno! ¡Dos! No, por favor, mire, espere, espere, por favor. Usted está cometiendo un error. Yo estoy aquí porque me contrató su hermana. Yo... ¡Tres! Usted me está confundiendo, le digo. ¡Es cierto! Fue la otra señorita. Ella me contrató. ¿Contratar? ¿Para qué? No sé, pues. Ese es el problema. El problema es que... ¡No se va a callar su mentiroso! ¡Está inventando todo eso! ¡Y levanta su brazo, caramba! ¡Y él le ha dicho que lo baje! ¡Te lo juro! Fue la otra señorita. Ella me contrató. ¿Por qué no le preguntaría a ella misma cuando vuelva? ¿Y todas esas filchas inmundas son suyas? Eh, sí. Es decir, no. Esas me las dio la otra señorita. ¿Dio? Eh, no. Prestó. Solo prestó. Mientras estuviera aquí. Lo otro, el saco y la maleta son mías. ¡Sáquese eso! ¿Qué? ¡Eso que tiene puesto, torpe! ¿Cómo se atreve a ponérselo? Ah, es que me voy a morir de frío. ¿Y a mí qué me importa que se muera de todos los fríos del polo? ¿Tiene una idea de lo que se ha puesto sobre su cuerpo? ¿Sosopenco, infame? ¡Sáquese eso de inmediato! Eso me lo dio, que sea, me lo prestó la otra señorita, porque ella vio que le estaba muriendo de frío. Y tiene mejor corazón que usted, ¿ah? Ah, ya me acordé. Me contó quién era de su abuelo, cuando lo condoró el gobierno de Francia. Cuando lo condoró, torpe, el gobierno de Alemania, el cáncer Federico Guillermo empezó. Y tiene el coraje, el sos sinvergüenza, de ponerse una ropa tan gloriosa sobre un cuerpo que hace siglos que no se baña. ¿Quién dijo que lo trajo aquí? Voy a quedar en cueros, bebé. ¿Quién lo trajo aquí? ¡La hermana suya, le digo! ¡Su hermana! ¿Qué está haciendo? Tengo una tomba, por favor. Me estoy cagando de frío. ¿Y mi hermana lo vio así? ¿Desnudo? Nunca he estado así, mi hermana, ¿sabes? No me gusta que me vean así. Pecho angosto, esternón esclerótico, hombros sin musculatura. ¡Ya, pues señora! ¿No ven que me cago de frío? Vístase. ¿Qué trae en eso? Mi ropa, bebé, llena de hoyos. ¿Y en ese saco? Ah, ese saco no es mío. ¿Y de quién es entonces? ¿Robado? No robado, no, ah. Es del mierda que me hizo la jugada con el patrón. Me puso un perno en el guaype y rayé un auto. Me echaron de la pega. Por eso fui a la atención a retirar mi maleta. Y como estaba el saco del huevón, lo agarré y partí con él. ¿Robado, bebé? ¡Yo lo soy! Un ladrón. Fue venganza por lo que me hizo. Para mí es robo. Simple y llanamente. Para mí usted es uno más de esos tipos que no llenan de historias. Que se instalan en los puentes. O en las gradas de la catedral. Con sus brazos cubiertos de vendas. O con sus criaturas. Para pillarnos indefensos. Para aprovecharse. ¡Ya! Y levanta esos brazos, caramba. ¡Oiga, pare, pare, pare! Usted me está confundiendo, ¿ah? Yo no soy ninguna la pienso. ¡Silencio! Conozco los sonidos de la mentira. Hablen menos. Y pongas a trabajar de una vez. Mira con la hija la cosa. ¡Silencio! 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 Gracias.